Bueno, el siguiente tema es nuevo, no lo vais a conocer, a menos que hayáis tenido la suerte, la suerte la hemos tenido nosotros de habernos enviado las nuevas canciones. Este tema se llama Di mi nombre y el estudio es muy fácil, quiero que me sigáis, ¿de acuerdo? ¡Gracias! 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 ¿Cómo lo estoy pasando? Podría quitarme un poquito de ojo, por favor... Gracias por ver el video.